Vale, sí, sí, era esto, era esto. Lo había entendido, sí, pero estaba ahí. Tenía muy claro que estuviese bien hecho esto. Vale, ahora toca ir a pie. No me ocupo del de la izquierda. Es decir, de este de ahí. Vale, voy a ir cogiendo cositas por aquí. O sea, mola esta parte aquí de sigilo con Barl. Repartiendo bajas. Vale, hay dos más aquí delante. Me ocupo, me ocupo del de la izquierda. Vale. Vale, vale, vale. Joder, por un momento he dicho, tío. Tenía que esperar a que se posicionase o algo, pero no, no. Subo. Vale, me va a ayudar Barl a subir, ¿no? Ah, no, no, llego. Chau, chau. ¿Ves el refugio cubierto? ¿Ves esos corruptores? Céntrate, Barl. El refugio está lleno de reservas. Reservas de lumbre. Si las detono, la explosión destruirá a los corruptores y derribará el muro. Una brecha que los Nora pueden atravesar. Desde aquí no podemos darle. Hay que acercarse más. Yo me acercaré. Tú vuelve. Cuéntale el plan a Sona y dirígelos a esa parte del anillo. Yo lo haré. Y cuando el muro caiga, seré el primero en cruzar la brecha. Lo único que queda por hacer es lograrlo. Sí, casi nada, claro. Si no hago ruido, será mucho más fácil. Esta máquina, yo ya la había visto, es un recolector higiene o corrompido. Pero de hecho, el camino a esta misión, había algunos. Aquí uno. Llega hasta la lumbre. Sí, la idea, claro, es llegar sin ser detectado. Golpe desde el cielo. Vamos a esperar un momento. Vale, este me lo quito de encima. Está este otro que está recorriendo esto por aquí. No creo que haya que matarlos a todos, ¿eh? De hecho de día, no sé si esto es normal. O simplemente es que ha pasado tanto tiempo y si esto es de día. Bueno, hay uno por ahí que está más o menos alerta. Y yo ahora mismo necesito llegar aquí, para esconderme. Vale. Tío, es el recolector higiene. Lo que va a haber, ¿no? Sí, respira, respira tranquila. Respira, respira tranquila. Que no se nos lee, por favor. Aquí hay uno. Si yo paso por ahí atrás, hasta ese lado me va a ver. Pues no lo sé. Este está a punto ya de olvidarse de la búsqueda, ¿eh? Es importante. Vale, este ya se ha olvidado de la búsqueda. Sigue hace aquí tan cerca. Pues tienes que matar, ¿eh? Voy a tener que matar. ¿Qué hacía ahí tan cerca? No lo sé. No lo sé, no lo sé. Vale. Vale. Lo he hecho sin estar cubierto ni nada, porque me imaginaba esto, que iba a ocurrir en alguna cinemática. Ojo, ojo, ojo. Ahí va la honora, ¿eh? ¿Dónde va este? ¿Dónde va este? ¿Dónde va el vigía ese? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Es el giro ese que ha hecho, tío. Ese giro no se lo he conocido yo al vigía, ¿eh? Hostias, los recolectores ígneos, tío. Punto débil. Vale, punto débil parece que es... El depósito. Hostias. Vale, pero... Esto aquí... Esto aquí es débil, tío. Debilidad. No, al fuego no es débil. Al fuego no es débil. Pues sabía que el recolector ígneo... Este me iba a tener que cargar. Como recolector ígneo que es, evidentemente, pues... Para fuego. Yo no me ha dado... No sé, no me he dado yo cuenta de la salud. Tampoco tenía. Por haber muerto. No sé, no, no me he dado... No sé, yo no he pensado que me quedase... O no, no, no he visto que me quedase tan poca vida, ¿eh? Como para matarme. Parece un poquito... Parece un poquito exagerado esto, ¿eh? A ver, vigila este fuera. Y ahora hay que tener cuidado con el recolector ígneo. Dale, dale, dale. Mata a este, mata a este. Este fuera. Vale, ese va a morir. Vamos a dispararle al vigía. El vigía, ese también va a morir. Tío, pero... Pero hasta dónde dispara el fuego el... El recolector, qué locura. Mata a este, mata a este. Tío. ¿A matar en serio el inútil este? ¿O no? ¡Uf! No me preguntéis cómo no me ha matado o por qué no lo sé. Os juro que no lo sé. Por favor, poción de salud. Vale. Poción de salud, que antes, por cierto, no he usado. Y quizá tendría. A ver, cambia la onda explosiva. Hombre, algo más. Algo más quita esto, que quita 100. Vale, 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 vale. Vamos a tirarle un cable explosivo. Pasa por aquí, pasa por aquí, imagina. Pasa por aquí, y comete esa explosión, por favor. Por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí, crack. ¿Qué hace? Aquí viene más. ¿Dónde aparece allá? Pero, ¿me veis la hostia que me mete, tío? Si estaba con más de 200 de vida y me ha dejado un 41, tío. Pues eso es lo que no entiendo, tío. Hostia, es que te pega. Es increíble, hostia, las que te pegan, ¿eh? Oye, el recolectador se ha comido... No sé si se ha comido la... El cable, supongo que sí, porque no lo veo. Oye, ¿no he parado de aparecer inútiles estos? ¿Queréis morir ya, tío? Venga, hasta luego. No, no, no me ha dado. Tío. Están todos los aliados en medio. A ver, a ver, te voy a fabricar yo aquí. Unas son dos explosivas y no me hace falta que te las tire porque alguien te ha matado. ¡Vale! ¡Vale! Que la madre vele por nuestra victoria. Deuda de sangre pagada. Recordad este día, valientes Nora. Que la diosa oiga vuestras palabras, sí. Recordad esto. Preparaos para abandonar este lugar. Que vuestras lanzas y flechas caigan sobre los caídos. Están contaminados. Como estas ruinas. Ahí está la misión. Principal completada, la venganza. Ya no volverán a matar. De los Nora. Tengo que encontrar a alguien y averiguar lo que sabe. ¿Quiénes eran los asesinos? ¿Cómo me vieron a través de su foco? Vale. Pues eso lo veremos, eh. Aloy, eso lo veremos. Eso lo veremos ahora. Pero antes vamos a hacer aquí una recogida, ¿no? Recogida de recursos. Que nos va a venir bien. El recolectoris no lo han puesto allí en el agua a morir de forma casual. Por lo menos ha sido a propósito para que no pueda recoger los recursos. Porque de verdad veis que no me marca para coger recursos allí. Como si el juego lo hubiese puesto para que yo no cogiese nada. Mira, poción de salud. Ah, sí, 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 se puede. Vale, pues de esto nos llevamos fundidor, lumbre, izquierda, saliental. ¿Qué pasa? ¿No puedo llevar más lumbre? No, no me cabe. No me cabe. Pues para llevar más recursos necesito un hueso de jabalí. No sé si... No sé si tengo. A ver, ¿puedo mejorar la capacidad de carga de algo? Si no, puedo gastar aquí un hueso de jabalí. Claro, ahora he gastado un hueso de jabalí aquí. Ahora voy a necesitar otro hueso de jabalí para la otra mejora. Pero bueno, he gastado dos recursos. Y eso va a dejar algo más de espacio. Y ya más plantas, por favor. Que necesito. Quiero cargarme la bolsa de medicinas. Y yo creo que más o menos me he llevado ya todo. No creo que quede nada importante por aquí. ¿Esto es una caja de suministros? Es una caja de suministros. Es lo que no me cabe. Hombre. Pues ahí se va a quedar. Ahí se va a quedar, ¿qué quieres que te diga? No tengo para más. Lo que sí puedo hacer es... Crear todo lo posible. Vale, voy a gastar todos los recursos posibles aquí. Vale, voy a ir a tope de recursos. Yo no puedo llevar 40 flechas. Y ya está. Ahí he gastado bastantes recursos. Vale. ¿Por dónde continúa la historia? Yo metálico, tío. Parece un estadio, ¿eh? Yo diría que es un estadio. Estamos en Estados Unidos. Quizá un estadio de rugby. ¿No? Quizá. Bueno. Nos toca ir ahora, amigos... A la otra punta. Tenemos aquí una hoguera cercana. Así que vamos a hacer un viaje rápido hasta aquí. Y continuar con lo que estábamos haciendo, ¿no? Estábamos buscando a Olin. Teníamos que ir a... O íbamos a ir a Meridian. Y eso es el siguiente objetivo que tenemos. Aunque no sé en qué punto exacto estábamos. Pero vamos a volver a esa parte. Hemos completado ya la misión principal de la venganza. Y ahora después de la venganza, pues hay que ir a buscar a Olin. A ver qué pasa con el foco. ¿Por qué querían venir a matar a Olin? Por ser hija de la madre de... Por ser hija de... Hija de la madre, ¿no? Por ser hija de... De la madre, ¿no? Porque la madre era la montaña. Y la montaña ya vimos que no. Por ser hija de... Pues de esa persona que... Que parece que tiene alguna relación con los focos. Y que... Y que sabe cosas. Sabe que sabe cosas. Y de hecho, no solo sabe cosas, sino que... Puede que incluso esté ahí dentro de la madre, ¿no? Dentro de la montaña. Detrás de esa puerta con reconocimiento facial. Con la que todos se sorprendían. O todos. Tirsa. Para ser exacto. Vale. Hemos llegado hasta aquí. Sí. Puede pegar un guardador rápido. Vale. Y... Vamos al fuerte de la frontera de cargas. Y algo me da que... Bueno. Esto va a estar lleno de enemigos. Por cierto, antes... Me había parecido ver que tenía puntos de habilidad. Y tengo. Vale. Ahora mismo tenemos la opción del sabotaje de combate plus. Vale. Que hace que... Que la máquina esté saboteada indefinidamente. Y tenemos el reparamáquinas. Para reparar, pues, nuestras máquinas saboteadas. Las dos cuestan tres. Tengo dos puntos. Así que... De momento... Lo vamos a guardar. Estoy recogiendo, recogiendo todo esto. Que no va a hacer falta. Con tantísima madera, tío. Pues se ve algo allí con vida, ¿no? Atarrero corrompido. ¿Eso qué es? Un corruptor. ¿Y esto es de aquí arriba? No quiero carja. Vale, parecen como si fuesen aliados, ¿eh? Los carja. No sé yo exactamente si esos son aliados. Lo que está claro es que el juego me está mandando con los mates. O sea, hay un corruptor, ¿eh? No sé yo si me apetece mucho matar al corruptor. Vale. Tengo todo el vigío este que no se ha enterado de nada. Que no sé por qué ha subido. Sí, sí, a ver. Me parece muy bien lo de matar a las máquinas, pero... Espérate. Se me ha ido, se me ha ido. Bueno. Ya no voy a retroceder, la verdad. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí liados. Así, el corruptor este, si no me ve mejor, ¿eh? Vale, ataque silencioso aquí al vigía. Por favor, esconderte rápido, esconderte rápido. Que no me vea, que no me vea, que no me vea. Sí me ha visto. Sí me ha visto porque creo que me lo ha atacado otro. Solo queda el corruptor. Bueno, solo queda el corruptor. Vale, perfecto. Lo del perfecto estaba de coño, yo entiendo. Perfecto tiene poco. Uf. Pero mira. ¿Cómo viene? A tope. Vale, pero tiene un poco ha habido al corruptor, ¿eh? Porque creo que los que ahora ya también están atacando. Vale. Vale, está, está casi listo, está casi listo. Verán un par de flechas normales aquí. Y ahí lo tenemos. Vale, 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 vale. El sol no ha arriesgado el pellejo aquí abajo. No. El sol exactamente no. Me encantaría saber cuándo voy a poder... A ver, ¿qué pasa? No me cabe. No me cabe. Obina más 23% de ignio. Hombre, pues habrá que tirar algún modificador, ¿eh? Habrá que tirar algún modificador, ¿no? Mira, aquí hay uno de más 10% de corrupción. Aquí hay uno de... ...10%. Y después hay telas por aquí. 22% de corrupción. Voy a quitar esta de 8%. Me voy a llevar a este de... Tío, ¿qué se supone que he cogido? A ver, he cogido... He cogido otra vez la bobina esta de mierda. Por favor, bobina 8%. Suelta. Y ahora, registrar el corruptor y me llevo la bobina de 23% de ignio. Aunque me parece que... ¿Qué más interesante? Tengo que echarle... Mira, pues eso de las modificaciones le tengo que echar un ojo en profundidad. Hola, ¿qué tal? Con el Capitán Balan. Llegó de Meridian no hace mucho. Lo encontrarás en el fuerte en un balcón a la izquierda mirando al valle. Vale, gracias. Somos nosotros quienes deberíamos darte las gracias por acabar con esas máquinas. Camina bajo la luz, Nora. Vale. Descubierto obera. Tío, lo de... Lo que pongan ahí al descubierto obera. Antes de verla... Como, tío... Espérate, ¿no? Espérate que la vea. No, la visión principal. La ciudad del sol. El 17 de alcanzado. Eso implica... Efectivamente, puntos de habilidad. De hecho, dos puntos de habilidad. Pues a ver, ¿puedo tirar por el sabotaje de combate plus o por el reparamáquinas? Y este... Es que el del llamar montura plus me gusta bastante. Me gusta bastante el llamar montura plus, tío. Para tener siempre ahí... Todo una montura disponible. Me parece... Me parece clave. Vale, tengo que ir por aquí arriba, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Quién eres? Otro. ¿Qué es lo que haces sobre problemas en las tierras, Banuk? Lo dije en alto. Me estaré quedando sordo por todas esas descargas de patas largas. Pero, oíste bien. Acabo de volver del tajo. Fui en busca de chatarra valiosa y más esquirlas. Y supongo que no viste nada por allí. No. ¿Con los Banuk arruinados y gimiendo sobre nuevas máquinas y ánimas que hablan? ¿Qué es una ruta comercial sin comercio? Tan solo... Una ruta. Eh... Máquina, a ver, ¿qué dice? ¿Qué eran esas nuevas máquinas y ánimas? La verdad no tengo ni idea. Por el número de funerales Banuk, diría que del tipo de las que es mejor evitar. Ese no es mi estilo. Bueno, si llegas a mi venerable edad, preferirás recoger lo que dejan los cazadores en el solminio. Y hace más calor. Vale, vale. ¿Nuevas máquinas y ánimas que hablan? Me interesa. Eso pensabas. Solo hay que verte. No digas que no te lo advertí. Un sendero atraviesa las montañas al nordeste, pasando el cementétrico. No hay pérdida. Al otro lado encontrarás un billorreo. Tal vez allí alguien te convenza. Vale, a las tierras heladas. Ah, espérate, espérate, espérate. Porque me da a mí que esto tiene que ver con el DLC. ¿Es aquí? Es inmoloso lo que suena que estuvieras aquí. Eh... Bueno, no sé dónde es, ¿vale? Pero... Pasa una cosa. Me ha dicho las tierras heladas de Frozen Wilds, que es el DLC. Entonces, si eso es parte del DLC, seguramente lo deje. Aunque parece que es el DLC, ¿no? Pero que se puede jugar desde allá. Igualmente, seguramente lo deje para más adelante. Bueno, misión... Mira, aquí está. Secundaria a las tierras heladas de Frozen Wilds. Sí, básicamente. Esto es el DLC. A ver, muéstrame un nuevo mapa. Aquí está. Vale, bueno, de momento eso... Lo dejamos ahí, ¿vale? De momento eso lo dejamos... Vamos ahí. Eh... Bien, pues... Hablemos con este señor. Hola, ¿qué tal? Este es Balan. ¿Capitán Balan? Un guardo me dijo que hace poco estuviste en Meridian. ¿Qué me depara el camino? Nada bueno. Hay muchas máquinas. Los exploradores confirman la corrupción. Y no damos abasto. Sigue las sendas. Son muy seguras. Aunque después de lo que hiciste en la puerta, no te asustarás fácilmente. Es una virtud. Podría servirme, si no te importa ir al este un momento. Sé que tengo mucha cara al pedirte un favor tras lo que acabas de hacer. Pero... Puedo ofrecerte respuestas a cambio. Si quieres saber algo sobre el Sol Niño. Eh... Vale. Voy a preguntarle por Olin. ¿Pasó por aquí un Oseram llamado Olin? Dos veces. Era parte de la delegación real con Osnora. Estuvieron de paso por aquí y luego volvieron. Contaban historias acerca de un feroz ataque a tu pueblo. Ni más sentido que saber. ¿Sabes dónde está Olin ahora? No exactamente. Pero iba de camino a Meridian. Estoy seguro. Todos van a Meridian. Joder Meridian, tío. ¿Hay algo más que puedas decirme sobre el camino a Meridian? Todos van a Meridian. Ha dedicado muchos recursos para que fuera seguro. Pero el Sol es testigo. Ha sido más duro protegerlo en tiempos de paz que durante la guerra. Las máquinas son cada vez más peligrosas. Y añádele los batidos y los informes sobre la corrupción. Nos esforzamos para proteger puestos como este. En cuanto a lo demás... Bueno. Viaja por tu cuenta y riesgo. Vale. A ver qué favor quiere. ¿Qué necesitas? Cuando supimos lo de las máquinas corrompidas, envié patrullas al este. Todas confirmaron mi temor y sellé las puertas. Pero parece que abandonamos hombres cuando las cerramos. Wale, cuéntale qué pasó. Las máquinas nos atacaron cerca de una aldea Nora abandonada. La Kir hizo que retrocediéramos. Luego dejé de ver a los demás. ¿Es la primera vez que ves a una Nora? Un poco de respeto. Infórmale a ella, no a mí. La Kir insistía siempre en que informáramos. Así que eso hice. Me siento fatal por haberlos abandonado. Con las puertas abiertas de nuevo, puedo hacer que los busquen. Vale. Te ayudaré con los desaparecidos. Te estaría agradecido. Pero no tanto como Walid. ¿Lo oyes, tarugo? Saldrías del atolladero. Walid que no es capaz de mirar a Alo y a la cara. Ah, vale. Esto es un recado, eh. Esto es un recado, no. Es principal. Está bien saberlo. ¿Y qué hay? Ministros. Ir a Meridian. Vale, ese es el siguiente objetivo. Ir a Meridian. Bueno, antes voy a echar un vistazo por aquí, ¿no? A ver si hay algo. ¿Alguien? A ver con Zahid. ¿Quién eres? Vale. Mira, aquí tenemos esto. A ver, vamos a leerlo. Un rollo de pergamino con glifos y dibujos anatómicos detallados de máquinas. Muchos señores y señoras de la corte de sol, honrados canes y patrones, hemos recibido vuestras preocupaciones sobre la incesante locura de las máquinas. Aunque han transcurrido muchas estaciones, es la primera vez que reparamos en este desagradable cambio. El rey sol es consciente de que esto va más allá de los informes de patrullas fronterizas y de las expediciones de la logia de cazadores. No hay más que ver las tierras abandonadas, perfecto, las fincas que eran vuestras, a merced de la joya o las propiedades vacías de los caras ya comunes. Mucho texto. Uh, muchísimo texto. Mira, mira, mira. Supongo hablar del dientes cerrados o de sus homónimos metálicos. El demoledor, el acechador o el terrible y gigante atroneador. Cuidado. Cuidado, que eso parece que son parte de los que me voy a encontrar, ¿eh? Parece que a esos me los voy a encontrar, tiene toda la pinta. ¿Por aquí qué hay? Deja de suministros, pillalo. Y... 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 nos vamos a ir de aquí, ¿no? El domino a Meridian. El domino a Meridian... ¿por dónde? ¿Por aquí se sale? Tengo que encontrar a Olin y averiguar lo que sabe. ¿Quiénes eran los asesinos? ¿Cómo me vieron a través de su foco? ¿Quién es esa mujer? ¿A qué se parece a mí? ¿Por qué me quieren muerta? El rastro de Olin conduce a Meridian. Cuando lo atrape, hablará. Y pagará por todas las vidas que ha destruido. Bueno, la mujer esa que se parece a ti es tu madre. Y las reflexiones... Pues muy interesantes, Saloy. Muy interesantes las reflexiones. Hay que encontrar a Olin. Hay que ir a Meridian. La ciudad del sol. Me vendría muy bien una montura. En cuanto pueda tener la habilidad de la montura, me la pongo. Pero vamos. Tengo un punto de habilidad. Necesito un par de ellos más, tío. En principio es una habilidad para... Para reclamar una montura. Siempre, creo. Ahora, por ejemplo, que no tengo a ninguno saboteado. Creo que también podría reclamar una montura. Aunque bueno, en cuanto baje un poco más, de hecho, ya estoy viendo por allí. Al alguno que otro. Hay un mercader aquí. A ver, esquirlas tengo, eh. Esquirlas tengo. Mira, pero me gustaría pillar una armadura de estas que son ya las... Las tochísimas, eh. Me gustaría esta que te cubre 15 de todo. Te cubre 15 de todo. Te hace falta un par de corazones de vigía que tengo. Te hace falta 40 de lumbre que tengo. Pero me falta esquirlas de metal. Sí que es verdad que podría coger algún atuendo. Un poco peor que este. Para ir tirando. De hecho, creo que el que te cubre todo de este, parece este de aquí. No, me falta una lente de gastado. Pues entonces no puedo. De hecho, por eso no lo había pillado antes. Pues lo he recordado ahora. Voy a ir a un pavo. Oh, Dios. Un rapaz, ¿no? A ver, en pesta. Está luchando ahí contra algo, ¿no? O está matando a alguien. Hay un estado. No sé si avanzara. Había visto yo por ahí gente, ¿no? Y parece que hay gente ahí delante.